¡Listo! Aún recuerdo las siluetas de tu voz Dibucando en mi interior Estrellas del alba ganidaron la pasión En mi cuerpo es prevención Quiero creer que desmuntan tu emoción Miles papás en mi piel La esperanza corrió tu trojera más amplia Y me ahogo en tu ser Matilla luz en tu cuerpo técnico Extrañando el resplandor Y yo el camino a ciegas Y te busco en tres nombres Mientras marchitas promesas Que aún me llego a ti Y ahora a ti El destino nos trajo con un brujo al fin Sigo buscando palabras Que según decenas del fin Quiero una confusión O si quieres tan solo una excepción Para llegar hasta ti Y a las promesas del ayer Tampes de tu costa Y te busco en tres nombres Y te busco en tres días Hola, hola chicos Otro programa del parche Hoy martes Como veían, una banda de trash Dani, contanos Bueno, como ya dije Es un proyecto Es un proyecto Es un proyecto Bueno, le damos la bienvenida Luis, hola, ¿cómo estás? Hola, muchacho ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Listo, recordá acercarte al micrófono para que te podamos entender bien Bueno, contanos cómo comenzaste vos en esto de la música ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la música y a este género que estás haciendo ahorita? Muy bueno Resumiendo pues a grandes rasgos Desde muy pequeño Yo recuerdo que la primera vez que yo escuché rock and roll Tendría por ahí 5 o 6 años Un primo Que él era muy fanático de Queen y Kiss Y siendo esta última la que me dejó marcado Pues o sea, yo dije Qué impresión Yo pues no quería tanto pintarme como los tipos Pero sí quería tocar pues Y empecé a tocar la guitarra como a los 7, 8 años pues A intentar sacarle sonidos Empíricamente porque Digamos no tuve ese apuro Por parte de mi padre Que él quería que yo tocara el piano Pero yo estaba empeñado en la guitarra Entonces Empecé a sacarle sonidos Y ya a los 12, 13 años ya la dominaba un poco mejor Y la primera banda El primer proyecto lo hice a los 15 A los 15 años recuerdo se llamaba Cristales Era algo más pop, más suave Porque La técnica y todo eso como para tocar Trash Que todo el mundo cree que es muy fácil Pero no, si tiene su cosita Pues si tiene su trabajo Entonces Empezamos con el pop Después del pop Pasamos a algo más Un poquito más movido Y ya pasamos al heavy y tal Y entre otras Historias pues Ya Tendría yo como 20 punta de años Y estaba tocando Con Proyectos que tenía también Se llamaba Delirio Extremo Y en uno de los pubs Que estaba tocando en Venezuela Pub nocturno Se llama Petróleo Por cierto Como un local de Caldas Ahí estaban los de Arcángel Y ellos estaban haciendo Audiciones para un nuevo cantante Entonces me escucharon cantar Me llamaron Fui a la audición Les gustó Y ya lo demás es historia Bueno Ustedes Bueno Tú más que todo Tenías una banda Antes que lo acabaste de mencionar ¿Por qué decidiste Mejor hacerlo con vos de vista? Bueno Yo entré en Arcángel En el año 2002 ¿Cierto? Y estuve con Arcángel Hasta el año 2009 Grabé Grabé Dos trabajos con ellos Uno en inglés Y uno en español Se llama El 2007 El número romano Pues el MMI Perdón VII Y entonces Todo iba muy bien Pero Sabes Las bandas se disuelven Y hay problemas internos Y como se fue Es que me reservo Pero Yo decidí Retirarme de la banda Decidí retirarme de Arcángel Y venir para acá Para Colombia A trabajar en un proyecto Que se había presentado Como interesante Hace 15 años Y entonces Empezó muy bien Pero después No 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 tuvo Digamos la proyección Que se esperaba Ni tampoco El apoyo Pasaron los años Me convertí en papá Me dediqué Un tiempo Pues a A ser papá A cuidar de mis hijas De estar pendiente de ellas Y Bueno ya Desde hace un par de años Para acá Ya he retomado el cuento Pero Ahora en solitario Como les dije antes Yo O sea Es muy difícil Reunir las personas Que estén Todos de acuerdo Como en una misma idea Pues O sea Que todos Salemos hacia el mismo norte Entonces Empecé a grabar Con la ayuda De un excelentísimo amigo Juan Carlos Henao El chengo El ex Guitarro De Tenebrano Entonces Me ayudó mucho Me colaboró demasiado Me dijo Vamos a hacer algo Vamos a grabar algo Vamos a ver Qué tienen en esa cabeza Cuál es su idea Y empezamos a grabar Con ese tema Precisamente Que acaba de sonar Y ahora qué Entonces Fueron saliendo Las otras canciones Y Por cuestiones de trabajo Y también por el proceso De De la custodia De mis hijas Entonces Tocó paralizar ¿Vale? Entonces Ya Estoy retomando Estábamos empezando Muy bien el año Y todo eso Y COVID-19 Entonces Ahí tuvimos que parar Las otras Bueno A prisa Si se le daño Yo no sé Qué es exactamente Pero Bueno Listo ¿Por qué decidiste Cómo hacer Este género De música Qué es lo que Te inspiró Cómo decir Listo Estas influencias Me van a llevar Por el lado Del hard rock El heavy metal Lo cosas así Por del estilo Que te hizo pensar Qué Ese era El género Que querías Exactamente Para tu banda Bueno Como te dije Desde muy pequeño La La imagen Impactante En lo que son Mis tendencias Y mi gusto Por el rock Fue Kiss Y Kiss Tiene una Puesta en escena Muy 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 Agresiva O sea De hecho El género Por excelencia Que a mí Que me gusta Que me mueve Entonces El thrash metal Y el death metal Pues Pero tratando De ser un poco Más digerible En cuanto al público Que te oye Entonces yo Quise hacer Como una fusión De todos estos géneros Fíjate que las canciones Tienen partes Con la voz limpia Y tiene parte Con la voz rasgada También O sea Como combinando Nunca voy a meter Un gutural Porque no me gusta Como Como recurso Pues De pronto Hay unas partes Donde si se le puede Meter un gutural Pero como un fondo Pero como una voz Principal No No me gusta Pues Manejando lo que Estoy haciendo Ahora con Iceberg Pues Y por qué este género Porque me gusta Porque me gusta Porque Muchas personas O muchas bandas O muchos proyectos Se enfocan En qué es lo que le gusta A las demás personas Vamos a hacer la música Que le gusta A la gente Entonces Eso es como Ser una suerte De hipócrita musical O hipócrita profesional O sea Porque Si tú no sientes Y no te gusta Lo que estás haciendo ¿Cómo lo transmites? Entonces Tú tienes que ser Un poco más original En cuanto a Lo que quieres Tú transmitir A las personas Que van a escuchar Tu música O que van a comprar Pues De pronto Un 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 disco Una camiseta O que te van a seguir O que van A apoyar Tu carrera Entonces Tú tienes que ser Muy original Para saber Qué es lo que quieres Presentarles a ellos O exponerles a ellos Yo creo que Por acá Ya Ya se me arregló Dani Si Si me escuchan Listo Ok Luis Yo quería preguntarte Pues mencionaste Que habías Que formaste De parte De Arcángel Del 2005 O 2002 Hasta el 2010 Más o menos La banda de rock De Venezuela Nada que ver con El rey de tonel No se acabe Sí Valga la aclaración Quiero saber Cómo fue tu experiencia En esta banda Que es muy reconocida Pues a nivel internacional ¿Cómo fue tu experiencia ¿Cómo fue tu experiencia En esta banda? Pues Que te digo La amistad con los Peacock Sí, excelente Los hermanos Peacock Y Giorgio Y Giancarlo Por cierto Si ellos tienen Si ellos tienen alguna manera De ver este programa Un saludo para ellos Y son como Mis hermanos musicales Y Arcángel para mí Fono Universidad Porque Tú sales De Una experiencia O de una banda Donde tú te estás presentando En bares Frente a Máximo 60 100 personas A Montarte en una tarima Que cuando tú sales Tienes Miles De personas Enfrente Entonces El shock Es bastante Duro Al principio La primera presentación Que yo tuve con ellos Se me olvidó todo Cuando Empezaron a sonar Yo salí Me quedé como Congelado Entonces Utilicé una estrategia Que había visto En alguna parte Entonces Sacar El micrófono Para que la gente Cantar Para que el público Cante Ya Ya Si el letrado Entonces Yo seguí cantando Y ya Para la segunda canción Ya voy a agarrar Con un poquito más De confianza Pero sí Eso es Pánico El pánico escénico Es impresionante El día que no lo sienta Me retiro de esto Te lo juro Eso es lo más exquisito Esas mariposas Ese volcán Que tú sientes En la En la barriguita En la pancita Antes de salir A escena Eso es Indescriptible Eso no tiene No tiene igual Bueno Ahora hablando más Sobre Iceberg Y tu proyecto Como solista A que A que le cantas Vos En que te inspiras A la hora De componer Estas letras Linda Yo creo que Es Más cotidiano O sea No son Como vivencias O que Ah Mire que este tipo Está despechado Porque le está cantando Yo veo Yo escribo Lo que veo Y lo que siento En la calle Hay letras Como muñeca de papel Que si tiene un toque personal Bastante personal Pero otras letras Son como Inspirado En lo que Se ve Pues en la urbe Pasó aquello Por allá Me parece que tiene Como buen tema Buena temática Para una letra Y se escribe Se le hace la música Se acoplas Se le quitan palabras Se le pone eso Como para cuadrar la rima Y ya Sale la canción En ese mismo enfoque Pero ritmos estridentes Yo creo que No es necesario Cantar a lo Ricky Martin O a lo Enrique Iglesias Como para que una canción llegue Yo creo que la estridencia También es como Bastante importante Si no No hubiese sido La música que sacudió el mundo Y que todavía Se sigue escuchando Pues el rock Todo el mundo Le tiene como ese Tabú O sea Ese mito De que es Malo O satánico De que es Una otra vez Dani El micro Vamos a escuchar Un poco De lo que Muñeca de papel Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vamos a escuchar ¿Por qué? ¿Por qué? Muñeca de papel ¿Tienes alguien específico Para eso? El alguien Voy a mantenerlo En sumario Pero ¿Qué significa La muñeca de papel? Te pongo un ejemplo sencillo Fíjate que Fíjate que la canción Habla de mentiras Y todas esas cosas De engaño Blablabla Entonces ¿En qué se convirtió? En una muñeca de papel ¿Por qué? ¿Cuánto vale una Barbie? Original Con sus accesorios Y todas esas cosas Te pasa de 250 A 300 mil pesos Una Barbie ¿Verdad? Eso no está al alcance De todo el mundo Porque Solamente el que tenga Los 300 mil pesos Para gastárselos en la Barbie Se compra la Barbie En cambio Una muñeca de papel Está al alcance de todos Y cualquiera La puede tener ¿Ves? Entonces De eso trata la lista Ok Pregunta Evo Son solista Entonces ¿Cómo Tienes músicos invitados? ¿Cómo son esas grabaciones Para estos temas? Yo grabo Absolutamente todo Yo hago todas las tomas Yo hago todas las capturas Y pues Obviamente ahorita Con la ayuda De la tecnología Tú puedes Grabar por pistas Y luego Editas Masterizas Y ya Sale todo el producto Pero en general Yo grabo todos los instrumentos Y hago los juegos Y hago los juegos Ok Y entonces ¿Cuántos álbumes Tienes grabados Con Iceberg? No De hecho Estoy trabajando en ello Empecé hace dos años Pero Pasaron muchas cosas En este tiempo Y tuve que Dejar el proyecto Congelado Como un iceberg Entonces Ahorita En enero Retomé Y estábamos como En el proceso De entrar a Grabar otra vez Pero COVID-19 Entonces Eso sí Verdad que no Fastidió a todo el mundo Entonces Ahora desde mi casa Pues Yo estoy trabajando Como producto musical Pues haciendo Otros jingles Y esas cosas así Pero Por los laditos También estoy trabajando A Iceberg Entonces Como apenas Estoy comenzando Estoy esperando Que me lleguen Todo está paralizado Entonces Las cosas Las encomiendas Y las compras Al exterior Y todas esas cosas No son como tan Tan expeditas Y tan rápidas Entonces Estoy esperando Algunos equipos Que me lleguen Para poder Eh Mantener la misma La misma Eh El mismo cuerpo Que está Que viene trayendo La banda Pues o sea La misma contundencia Y todo eso Entonces Me hacen falta Algunas cositas Algunos accesorios Para 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 Tener ese mismo sonido Que se creó En el estudio Del chingo Bueno Yo por ahí Vi que ustedes Pues Que vos Estabas En lo que Es el Hard Rock Café ¿Cómo fue la experiencia De haber tocado ahí? Sí Pues Fue muy Agradable Agradable La gente Del Hard Rock Café Son muy buenos amigos Y Eh Siempre han tenido Eh Mucho calor humano Y Y apoyan Independientemente Que sea el ex Arcángel O sea Ellos Tienen un espacio Muy bueno Pues Lo tenían Antes del COVID Eh Para Lo tienen abierto Para bandas Y todas esas cosas Entonces Llenas los requisitos Eh Cumples con lo que ellos Eh Te exigen Y te pueden presentar allí Y vas a tener un excelente sonido Eh Muy buena atención Y todas esas cosas Entonces Sí Hard Rock Café Es muy bueno Para tocar De hecho Ya había Hace unos años En el 2012 Si no estoy mal Habíamos Porque La banda Donde yo estaba El proyecto Donde yo estaba trabajando Íbamos a hacer un concierto Acá en Medellín En el Teatro de la Universidad De Medellín Con Tarja Turna La ex cantante De Nightwish Ella venía con Maiter Rana Y venía con otros músicos Invitados Y entre los músicos Invitados Venía Cristian Vidal Seguidorista de Ferium Entonces Tarja Después que ya estaba La boletería vendida Y todas esas cosas Ella canceló La presentación En Medellín Porque tenía Una afección En la garganta Y para Quien no se La excusa Que haya inventado Entonces Se suspendió El concierto Eso fue un problema De demandas Impresionante Pues No tuvimos nada Que ver nosotros Porque no estábamos En la parte De la organización Pero Ya estaba Cristian Vidal Acá en Medellín Y entonces ¿Qué vamos a hacer? Que ya tenemos Este tipo acá A panico Que le salimos Con un chorro de babas Entonces Ah bueno Preparamos una Una presentación Relámpago Y la hicimos En el carro a café Y quedó muy bien Para verla De hecho Tan improvisada Fue muy bien Sí Listo Listo Bueno ¿Qué giras? ¿Qué toques? ¿Has estado en giras? ¿Qué toques? ¿Qué es lo que sea Nacional Internacional? Cuéntanos un poco Si se ha pasado de eso Pues con Iceberg No obviamente Pero con Arcángel Sí Pues obviamente Conocí A varios países Estuvimos en Ecuador Estuvimos Acá en Colombia Varias veces En otras partes Y Sí De hecho Mi venida Acá a Colombia Fue gracias a Arcángel Nosotros vinimos En el 2005 Y en ese entonces Nos presentamos En lo que hoy día Se llama Centro Automotriz Se llama La Corporación Medellín De Jazz Y Un galpón Era algo Y metieron Un montón De gente Y la presentación Estuvo Rara Pero estuvo Bueno Estuvo Salió Todo muy bien Y Me gustó mucho De eso Entonces A los meses Me llamaron Los mismos productores Para que yo Regresara al país Pero Como un vocalista Invitado Para participar En Festival Que estaban Haciendo Banda Entonces Ahí fue Cuando conocí Los otros músicos Con los que trabajé El tiempo Y Empezamos A trabajar Los viajes Con Arcángel Y pues Te digo Recuerdo Mucho De hecho De eso Se trata De todo Chico Que toque Una guitarra Que está Pues De quinceañero Adolescente Y está empezando Con Con el cuento De la música Y mira Saqué dos Cancioncitas O saqué Un tono Aquí O me aprendí Tal canción O esta que Entonces El sueño Es como Pararse En Un escenario Importante Y Y conocer Gente O de pronto La vida Del rockstar Y todo eso Entonces Si fue Muy Muy Nunca voy a olvidar Pues la experiencia Con Arcángel Eh Con Arcángel Conocí a personajes Como Ronnie James Dio Conocí a H.O.B.L. Testamento A Megadeth Estuvimos Compartiendo Tarima Con Unos argentinos Dios Salve La reina Obviamente Con el que Ramírez Rata Blanca Y cualquier Cantidad De personas Que No recuerdo El momento Pero eso No lo hace Menos Importante Pero Si Es una Experiencia Como te digo En el momento Yo estoy haciendo Iceberg No porque Quiera Volver A los A los De grandes Escenarios Entonces Como les dije Ya soy papá Pues tengo que pensar De otra manera Pero Si La música Lo hago Porque La música Es como Parte de mi ADN Y dejar de hacerla Es dejar de vivir Entonces Como yo puedo Decirle A mis Hijas El día De mañana No abandones Tus sueños Si yo abandono El mío Entonces Por eso estoy trabajando En lo que estoy haciendo Y Para que el día De mañana Bueno Hijas Mira Yo trabajé En esto No lo compro Sino Tu abuela La vecina Y mis días Pero lo hice Lo terminé Y es Parte de lo que Tenemos que hacer No solamente Por enseñárselo A mis hijas Sino como Para que todos los que Estén viendo esto Nunca abandonen Los proyectos O sea Si empiezas algo Termina Quede bien O no quede tan bien Termina O sea La idea es No abandonar Seguir adelante Y no darte por vencido Entonces La peor derrota Es no haber intentado Entonces Adelante De eso se trata Un buen mensaje Yo ahorita iba a preguntar ¿Cómo ¿Cómo es la experiencia De usted De vos Como cuando Tienes una presentación En vivo ¿Cuál es la preparación Previa con los músicos Invitados Para que el show Salga como Vos lo compones Mira La he tenido La primera presentación Como iceberg ¿Me lo preguntas ¿Cómo iceberg o como arcángel? Sí Como iceberg Como iceberg Ok ¿Cómo te digo? Por ahí Hay algo que dice Que cuando tú quieres Que las cosas salgan bien Tienes que hacerlo Tú mismo ¿Cierto? Entonces El propósito El propósito De hacer yo Todas las cosas Con iceberg Es no tener Ese problema De que yo toco Como yo quiera Que yo hago las cosas Como yo quiera Porque Hasta bandas Tan importantes Como Maiden o Metallica Se equivocan Precisamente De eso Porque entonces Está como La competencia De egos O de quien hizo más O quien hizo menos Entonces Con iceberg Yo no quiero Que suceda esto Entonces ¿Cómo puedo evitar Que esto suceda? Para una presentación Busco Muy buenos músicos Se les paga Como músico De sesión Y se les entrega Una partitura Y esa partitura Como está tal cual Así la tienes Que interpretar No es que a mí Me gustaría Hacerle esto Metele esto No La canción La hice yo La confuse yo Y la vas a tocar así Si eres capaz De hacerlo Bienvenido Y sigamos trabajando Si no lo vas a tocar De esa manera Gracias por tu tiempo Pero me busco Otro músico De eso Se escucha ¿Por favor? Sociales Iceberg está Pues en las Conocidas Y Todo el mundo maneja Puede decir Está en Instagram Está en YouTube Está en Facebook Y Aparte de eso También está En 19 plataformas De streaming Que ahorita Tampoco recuerdo Los nombres Está en Amazon Está en Spotify Está en Deezer Está Lo que tienes que buscar Es Iceberg Panda Y ya Aparece No es tan complicado Tampoco Hasta yo Que soy un neófito De la tecnología Pero Pero no es tan complicado Luis Algo que Quieras agregar Que No te hayamos De pronto Preguntado Acá Acá En este espacio Preguntado Y Debidamente Respondido Pero El Mensajito Que dije Antes Como Repetirlo Pues Como mensaje Para todos Los que estén Haciendo algo No solamente Música Carpintería Costura Lo que estés haciendo Todos tus proyectos Son importantes No hay nada Que sea menos Que nada Todo Todo es Grande Para quien lo emprende Entonces Un mensaje De Iceberg De Luis González Es Recuerden Que las avalanchas Nacen de pequeñas bolas de nieve Entonces De cositas pequeñas Se van convirtiendo En cosas grandes Entonces Nunca abandonen los sueños Y trabajen duro Por lo que ustedes quieran Ah, pero es que yo quiero salir de zapatos No importa Sea el mejor ¿Ok? De eso se trata Listo Muchísimas gracias Perdón Por el espacio Daniela Pues Nos contactamos De una manera Muy, muy, muy Rara Así muy Pero Gracias por la oportunidad Por el espacio Abrazos y bendiciones Para las dos Picsi Que te llamo Prixi ¿Tiene? ¿Tu mamá veía mucho Meteoro O algo así? No Se me cayó la sed Hay un personaje Prixi Ok Ya descubrí Algo nuevo El día de hoy Luis Agradecerte muchísimo Por aceptar La invitación Por estar en este espacio Y vamos a terminar Este programa Con otro videito De ustedes Bueno, adiós Vamos a terminar ¡Gracias! 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 la ira caer en el fondo de mi voz, y veo mis manos como tiemblan, camino y sigo mis pasos hacia un fuerte resplandor, que oculta todo entre la niebla. Al rocío de un triste amanecer, que oculta su humedad a mis ojos, la urbe es nuda y canta la tienta, la siento venir y veo que se aleja, detiene el tiempo para quedarme a tu lado, y haz que la luna brille más que el sol, haz que en el tiempo ya no suenen los años, que quieren la vida pronto a todo. ¡Gracias! Bueno, ahí teníamos a Iceberg, y tuvimos como invitado a Luis, que le agradecemos que nos haya aceptado la invitación. Dani, ¿cuántanos? Esa es la cosa que me gusta. Eh, agradecerles a ustedes por habernos visto hoy martes, los esperamos el jueves, como nos gusta, y a Dani le gusta, guanda sorpresa, para que estén súper conectados. Y ya saben, eh, si quieren participar, o bueno, ya que es frío, pues lo hay de primera vez, si quieres ver, por favor, programas del parche, eh, estamos como www.canalscv.com, slash participa, o solamente si quieres ver otros programas, eh, si quieres participar. Ya si quieres participar, si tienes una banda, o si quieres o gusta, eh, inscríbete en www.canalscv.com, slash participar, y ahí está, eh, un formulario pequeñito para que lo llenen y nos cuenten un poco acerca de este proyecto. Y ya, ese fue nuestro programa de, esperamos les haya gustado, sugerencias, comentarios, ya saben, en nuestras redes, y hasta el jueves. ¡Chau! ¡Chau!